Vámonos al juego, es el segundo de la serie entre las fieras y los zaraperos de Saltillo. Regresó a la alineación por Yucatán, el Cacao Valdés, cachó Israel Núñez en lugar de Carlos Mendíbil y apareció en el jardín derecho Albino Contreras por José Juan Aguilar. Lanzando a Jesús Aurelio Rodríguez con marca de 5 y 1 ante Egmer Escalona con récord de 4 y 3 por el equipo zarapero. Vamos a la segunda entrada, Don Elinares en un cañonazo profundo cargado a la raya por el lado izquierdo. ¡Qué buena carrera y qué buena atrapada por parte del Cacao Valdés para consumar el auto! Aquí la repetición como recarga la madera con alegría Don Elinares y así a plena carrera le llegaba la pelota el Cacao Valdés. En la segunda baja había dos fuera cuando apareció Ricardo Serrano y Ricardo conectaba la bola por el hoyo de primera y segunda y se fajaba con el trancazo el Manny Rodríguez para poner fuera de combate al corredor. Un buen lance del segunda base de los zaraperos de Saltillo, aquí está, al fondo del abanico sobre su lado izquierdo trabajando con mucha pulcritud. Vabrosa la tercera entrada aparecía Justin Greeny, el líder de bateo de la Liga Mexicana que llegaba al juego con 3.81 y metió un cañonazo que se iba por el hoyo de tercera y campo corto superando el esfuerzo de Ricardo Serrano, corredor en primera y venía a continuación el vampiro yucateco Luis Borges que tocaba la bola, tomaba el pitcher, tiraba segunda, parecía que había chance pero el tiro de la pochita Rodríguez terminó en el jardín central, se iba para la tercera, Justin Greeny se envasaba con toque sacrificio y bola ocupada Luis Borges y luego el Manny Rodríguez rodaba la pelota había carrera producida, notaba a Justin Greeny, ponían en la intermedia fuera de combate a Borges no alcanzaron a sacar en primera, 1 a 0 el score, con corredor en segunda y dos fuera Donel Linares dando un trancaso entre Jardín Central y derecho su noveno doble de la campaña, notaba el Manny Rodríguez los haraperos ganaban el juego ya dos carreras por cero y luego Ramón Orantes en un cañonazo profundo por el lado izquierdo, la pelota de un bote al otro lado de la barda doble de terreno, su quinto de la campaña, notaba Donel Linares remolcada para Ramón Orantes, 3 a 0 el score aquí está el hombre del doblete en la cuarta alta con corredor en primera, Justin Greeny metiendo un trancaso que perseguía el center fielder, también el patrullero izquierdo y la bola, se fue al otro lado de la barda para el séptimo cuadrangular de la campaña de Greeny se llevaba por delante a Jonathan Aceves que había pegado de imparable 5 a 0 los haraperos de Saltillo aquí salió Jesús Abrelio Rodríguez, 3 y un tercio, 5 carreras, 4 imparables, 2 golpes una base y un ponche su efectividad prácticamente no varió de 5.60 a 5.59 en la cuarta baja con un out, Jesús Alexander Valdés, también conectando, batazo de homrom se llevaba la barda por el lado izquierdo, cuadrangular número 12 de la campaña llegando a 63 remolques y era apenas el segundo hit de las fieras que se acercaban 5 a 1 en la quinta alta lanzando Alex Ruiz, 2 en las bases, 2 fuera, Cristian Zazueta llevaba la pelota de paseo por la llanura izquierda, cuadrangular número 4 se llevaba por delante a Donnell Linares que había recibido la base y a Manuel Bobadilla que recibió pelotazo, 8 a 1 al score y todo era coser y cantar para el equipo de El Chico Rodríguez y nos vamos a la sexta baja lanzando Yair Pérez, 2 en las bases, por bases por bolas y un out, Donnell Linares, base por bolas, bueno 3 bases ya en el relevo de Yair que salió del juego, sacó un tercio, 3 bases por bolas entró Edwin Wilson con la casa llena y Wilson le dio la base por bolas de Carlos Álvarez, puras bases, anotaba Luis Borges, 9 a 1 al score en esa entrada sin embargo, no hubo más carreras en la séptima baja y va Naraujo conectando esta línea por la llanura central y qué clase de lance por parte de Justin Greeney así como las hace Curry Wimberley, así también el center fielder del equipo de los haraperos qué bonita pincelada defensiva para robarle un extra base a Iván Naraujo tremendo el fildeo, vean el salto a lo más profundo de la llanura central y Justin Greeney se quedaba con la pelota después se ponchó Cristian Delgado y a continuación Albino Contreras conectaba este elevado para terminar la entrada Escalona retiró 5 de las primeras 8 entradas en 3 bateadores en la novena alta lanzando Manuelito Rodríguez, el príncipe de Humán pelotazo a Carlos Álvarez era el cuarto golpe del pichó yucateco el domingo anterior le dieron 5 pelotazos para imponer una marca en la liga a los haraperos de aquí les dieron 4 buenos descontrolados luego este podrido que caía de imparable cuando ya la casa estaba llena por parte de Rufino Candelario anotaba Carlos Álvarez y anotaba Bobadilla y el juego se colocaba 11 a 1 y luego en la novena baja continuando Escalona buscando el juego completo este doblete por parte de Jaime Pedrosa y con dos outs venía Iván Naraujo vean esta jugada va el campo corto Rufino Candelario se la pasa al segunda tira para primera quieto la buscaron de fantasía con el juego 11 a 1 vean nada más que clase de pincelada de Rufino Candelario que había entrado al partido por Luis Borges pero no hubo doble play no hubo más bien no hubo outs no buscaban el doble play fue infilgit pero el juego terminó con esta rola por la tercera Escalona es el primer visitante que completa un juego en el Kukulcán y ganó con gran pelota a los Leones de Yucatán y de esta manera el equipo de los haraperos gana el juego 11 a 1 gran pelota de Escalona de solamente 4 imparables de una carrera se apuntó el triunfo es el primer lanzador visitante que completa un juego en el Kukulcán a la muy le cortaron a las fieras una racha de 7 triunfos de manera consecutiva para empatar la serie de la serie